Continentes, clase de segunda, edición Didier, 2001 Retratos, pista 1 Es robusta, de complexión robusta, por así decirlo Y en mi opinión es bastante guapa Con rasgos orientales Ya que su padre es de... bueno, no es español En cuanto a lo psicológico, por así decirlo Tiene un carácter muy fuerte Pero a la vez es una persona muy dulce Y muy cariñosa A él le gusta mucho la poesía Ella escribe algo de poesía Y de hecho le escribe bastante bien Y le gusta mucho la música argentina Cantantes como Fito Paez, por ejemplo Y otros muchos que yo no conozco Y bueno, es una persona inteligente Y que yo quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video